Su pequeño puesto lleva años instalado en las inmediaciones del campus de Ciudad Universitaria, un tiempo dentro y en últimos años afuera del recinto. Es el negocio de la señora Alma Corona, quien lleva casi cuatro décadas vendiendo productos variados luego de que el negocio le fuera traspasado. Fue 38 años y empezamos desde adentro. Este negocio tiene desde que se inició la universidad, pero me lo traspasaron a mí. Antes era de mi suegra y ella me dejó el hogar. Refiere que con su establecimiento, Tortas El Güero, además de apoyar a sus hijos, también lo ha hecho con cientos de jóvenes más, ofreciendo principalmente este alimento básico del estudiante. A nosotros el fuerte es la torta, la torta. Cuando vienen, cuando hay estudiantes, pues nos va muy bien, bendito sea. Mis tortas son de milanesa, son combinadas milanesa, salchicha y tocino. Y tengo de mole con pollo, de frijolitos con queso. Doña Alma asegura que además de apoyar a sus hijos, también lo ha hecho con cientos de estudiantes más que acuden a este campus Nicolaita, sobre todo aquellos que son foráneos, ya que sabe las complicaciones que atraviesan. Adaptamos al presupuesto de los chicos. Más que nada nosotros defendemos a nuestros estudiantes. Nos hacemos fuerte cuando hay muchos estudiantes, pues es nuestro fuerte. Les fiamos, si no traen, o si traen poquito, pues llévatela. O sea, nos adaptamos a ellos. Asegura que el cariño maternal y la preocupación por los jóvenes es lo que la movió a tener este gesto de nobleza, pues afortunadamente sus hijos no pasaron carencias alimentarias y no quiere que quienes están solos en la ciudad de Morelia sufran estas precariedades. Este amor por el prójimo es lo que la mantiene con ánimos de continuar con esta labor y los jóvenes se lo retribuyen, pues le agradecen siempre que pueden este gesto. Yo quiero mucho a los muchachos de aquí adentro. Muchos son clientes así fijos, ¿no? Pues yo adoro a los muchachos. Sí, yo, sí, sí. Para mí, mi vida son estos niños. Estos niños y como vienen también de fuera, pues están solitos y aquí, sí. Los lugareños reconocen esta sensibilidad y ella siempre les reitera el mismo mensaje. Si tienen hambre y poco dinero, en ella encontrarán un alivio siempre y cuando su meta sea el estudio y la superación. Yo lo que siempre les he dicho, traigan dinero o no traigan dinero, ustedes vengan a comer. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.